Esta tarde, a eso de las 13.30 horas, en el camino que une a la ciudad de Calama con Sierra Gorda, pasada a la empresa ENAES, se produjo una fuerte colisión entre un vehículo menor y un bus de pasajeros de la empresa Expreso Norte. Tan fuerte fue el impacto que el vehículo menor se incendió falleciendo el conductor en el lugar. Por parte del bus resultaron heridos los tripulantes y cuatro pasajeros, siendo el chofer del bus el herido de mayor gravedad. Los heridos fueron llevados al hospital Carlos Cisternas de Calama. Un accidente que también ha impactado a la ciudad de Ovalle, lugar de donde venía el bus, puesto que en el bus viajaba una conocida banda musical llamada Los Felinos, quienes este fin de semana se presentarían en la ciudad. Las circunstancias de este accidente se encuentran en investigación, haciéndose presente personal de la CIA. ¡Gracias!